¡Hey que trance que pasó banda! Que no olvide de algo muy importante ¿De qué? No sé siquiera según yo No puedo correr no Es un poco estrecho Sí, cuidado con la cabeza Ten, déjame ayudarte Gracias Hay un claro más adelante, la entrada debe estar ahí Genial Entonces, ¿qué apariencia tiene Yardis? Se ve como un disco duro de 1998 Bien, otra pregunta ¿Cómo se ve un disco duro de 1998? Ay Dios Guau 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 ¡Activar la furia! ¡Activar la furia! ¡Activar la furia! Gua Guau 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 esto es malo, esto es malo rayos cuídense pacíficamente, te los advierto A.I.M. está por todas partes ¿cómo es que llegaron tan rápido? toma carnal, toma toma carnal, toma toma carnal, toma carnal toma carnal toma carnal ¡Toma! ¡Toma! ¡Bumbo! Ahí están las piuchas piedras. ¡Ay cabrón! ¿Tú quién eres? ¿Qué rayos está sucediendo? ¡Llámame! Tómala, papá. Por tu silencio entiendo que no te pareció gracioso, está bien, a Bruce tal poco le gustan mis chistes. Bueno, bueno, no mencionaré al tipo con lentes. Ponme la perna. No, Bruce. ¿Puedo destruir esto? Ah, sí. Hay unas paredes que se pueden destruir. Sí, sí. Sí, una sala secreta. ¿Qué? Ah, rayos. Tienes razón. Esto no parece temporal. Creo que puedo irte. Oye, ¿todo bien? Vale, vale. Ah, ese perro. Quiero que se madre, hijo de tu pinche madre. Que asco. No, no, no. 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 No, no, no. La vida, domina. Gratiaaaas. F*** P*** Madre Órale, órale F*** P*** Madre Hola verga, mi tóxica Sigo diciendo como yo voy arriba F*** P*** Madre Mientras corres No, gracias ¿Dónde es de mis puntos de habilidad? Ven y... Acá Corren, corren, corren No puede llegar acá arriba No puede llegar a alguien hacia poder o de luna ¿Aún crees que el señor Stark está aquí? ¿Podría entrar por los ductos y buscarlo? Sí Esa es otra opción Esa es otra opción Tomen perrillas A ver, ok Me puedo poner otra cosa Según esto Hay guardias por todos lados Podría ser una mala idea Seis estén mal Mejor Seis, seis, seis Ok Nada ¿Y si no lo puedo mejorar? No Oca, oca Oca, oca Los ductos son enormes Parece que AIM amplió el registro original Todo es nuevo Todo es nuevo Hombre, no llevas fallado, ¿sí? A ver Ah Interesante Ah Se acabó la noción Buah Ah 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 Ech Ah Ah Ok, en ese modo esquivo todo Toma Purss ¡Jaja la verga! Ah, aquí puedo mejorar mis habilidades ¡Muerto perro! Tengo que ver una habilidad donde... ¿Dónde hay más interruptores? Después, a ver... Tengo un punto de habilidad... Uy, por poco se me veía esta cajita... ¡Muerto perro! 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 ¡Oh, chota! ¡Toma, carnal! ¡Toma, carnal! Tienen nada más que destruir ¡Oh, la plaza! ¡Ay, casi me caigo! ¡Ate por allá! ¡Ate por allá! ¡Abre pantalla de equipamiento! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Aquí me pongo que para mejores cosas! ¡Ok! ¡Hai! ¡Hai! ¡Dóctor Banner! ¡Anton, retire las pasarelas! ¡Debajuera los sujetos en la ubicación 3! ¡Carleton está aquí! ¡Personal, fallo, privilidad! ¡Entrada lo que te caí! ¡Toma lo que te caí! ¡Pero rey! ¡Mira que les están cabrones de masajes! ¡Fuerzos enviados a Administración! Eso está en el primer nivel Tudo que estén al tanto de mi presencia Doctor, sé que puedes escucharme Por favor, debes resistir No quiero hacerte daño Ah, esto es Wither, escudo, ¿qué pedo? No les puedo romper el escudo Están bien cabrones, Timón No, Netflix, tengo que estar usando mi furia para romperselos No se va a estar, vamos No se va a estar ¿Y para dónde es? Vamos a ver que es por acá Hay un camino por el laboratorio de investigación. Tendrás que atravesar la sala de servidores Este no eres tú. Este monstruo no eres tú, doctor. Él no quería que se destruya. Está chico. ¿No? Toma, genial. ... ... ... ... Hay que ir aquí para donde... Para allá arriba. Ok. Y otro. Oh! Ok. ¡Chengar a su madre, perro! Esta madre con la que me tardé en subir. Te voy mentira. Ok. Toma, unas puchas roquitas. Ahí están muchas madradas que tengo que meter, carnal. Todavía puedo ayudarte. Sí, claro. No. 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 Volve al golpe de cerca Que madrienza la estoy diciendo ¡Hola, vergas! A cabrón...si me cambró a inglés de la nada jajajaja ¿Por qué? Ya no hablan en español Ah, ya vuelvo a ir en español Parece Netflix esa madre Ah, ¿verdad el parrín? ¿Qué siente cuando traigo la furia de Hulk? ¡Órale pinche puto! ¿Quién sos a atrever a esquivar a Hulk? ¡Van para acá! ¡Van para acá! No sé cómo aguanta 5 madras de Hulk Estoy en el laboratorio de telegenesis ¿Qué es esto? Oh, ¡ ranging de Globo! ¡Fac handing of Ghung! ¡Ay pinche puta, bien cabrón! ¿Qué pasó? ¿Está chido, Juan? ¿El jugo en qué? Sí, está bueno Se siente daño